Y después otra cosa que me gustaría preguntar es si este año nos sorprende algo distinto fuera de lo que nosotros ya hemos estado lidiando por este año y poco con la situación de la salud aquí en el mundo. A ver si de esta situación ya hablaron de que venía algo distinto. Lo hemos dicho desde el año pasado, desde marzo del año pasado. Hoy prácticamente se cumple un año de ese video que lancé el año pasado, donde estuvo describiendo muchas de las cosas que hemos visto en los últimos 12 meses. Entonces, ese video que se llama ¿Qué hay después del resguardo? Para aquellos que no lo han visto, sería bueno que hicieran ese, retomaran ese video y vieran un poquito lo que se dijo el año pasado, lo que estábamos esperando para este, después de este resguardo, que todos entramos en este periodo donde pensamos que era algo temporal, dos, tres meses. Las cartas en ese entonces hablaron de que iba a ser por un periodo mucho más largo. Y bueno, dieron muchos detalles. Entonces, durante ese periodo también dijimos que la situación o el problema actual en ese entonces iba a mutar y vamos a ver cuatro cosas distintas que nos iba a llamar mucho la atención. Entonces, ahora preguntamos ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en este año? Fuera de lo que ya hemos visto, dice que alrededor de seis meses vamos a ver una situación que nos sorprende, que va a ser muy distinta a la que hemos estado presenciando últimamente. Entonces, ya después de que todos se han tomado la pócima mágica, entonces entraremos en una situación completamente diferente que muy probable requerirá otra pócima mágica completamente distinta. Y vamos a ver diferentes compañías entraron en la situación como la que entramos en el año pasado, donde todos estaban trabajando diligentemente en una solución, un brebaje nuevo. Que ahora aparentemente ya terminaremos este proceso de distribución a nivel mundial y ahora después de que esta distribución de pócimas en diferentes países se concluya, vamos a ver cómo que es la situación. Se ha calmado y de pronto nos sorprende un nuevo amigo alrededor de seis meses y medio y este nuevo amigo dice que nos cae como por sorpresa y vuelve y desestabiliza la situación de la salud nuevamente. Entonces dice que es una situación que nos agarra de sorpresa y que va a ser mucho más rápido el impacto en todo aquel que llegue a exponerse, incluyendo la situación que se va a propagar muchísimo más rápido. Entonces lo que nosotros hemos visto este último año va a ser, como diría David, un piropo en comparación a lo que nos viene a visitar en los próximos ocho o nueve meses próximos, porque aquí habla que nuevamente entramos en un periodo de aislamiento muchísimo más. Pero bajo más restricciones, vamos a ver muchísima confusión y vamos a ver que el mundo entero nuevamente está en una situación relativamente drástica y muy inestable. Entonces si tú eres una de esas personas que piensan ya vamos a salir de esto, no necesito almacenar, no necesito prepararme, no necesito buscar un lugar donde yo pueda estar lejos de la situación. Yo diría que no bajes la guardia y que continúes investigando la mejor manera como tú puedes tener una solución o un escape ante esta situación una vez que nosotros nos veamos con una nueva amenaza.